Escuchamos a continuación la palabra de la doctora Liliana Croco, quien lleva adelante junto a un importante equipo de trabajo, proyectos de investigación vinculados a la enfermedad de Chagas, como así también actividades que tienen que ver con la educación y la salud. Doctora, ¿cuáles son los proyectos en los cuales ustedes están trabajando? Bueno, actualmente estamos trabajando con proyectos relacionados a dos problemáticas sanitarias importantes para nuestro país, como es Chagas y Dengue. Con respecto a Chagas, tenemos un proyecto que es financiado por FONSI, que está relacionado con la invasión de teatominios en las viviendas. El objetivo de este proyecto es evaluar y analizar qué factores están promoviendo la llegada de teatominios al ámbito domiciliario. El desarrollo de este proyecto implica mucho trabajo de campo y también la, digamos, la interacción con herramientas como es el análisis de imágenes satelitales y luego todo lo que es el trabajo en laboratorio. Este es un proyecto bastante grande. El responsable de esto está el doctor David Gorla, que pertenece al Gullich. Y a través de este proyecto lo que pretendemos es, por un lado, ver qué teatominios hay en el monte y cuál está llegando a las viviendas. También dentro de lo que es Chagas, no solamente trabajamos en el marco de este proyecto, sino en un proyecto más abarcativo, donde pretendemos evaluar aspectos sociales y entomológicos. O sea, no solamente el trabajo de campo y el trabajo de laboratorio, que básicamente el trabajo en laboratorio se refiere a evaluar la competencia vectorial de los triatominios. Es decir, cuán eficientes son los triatominios que hay en campo y en los peridomicilios para transmitir el tripanosoma cruci y los procesos de adaptación que hay relacionados. O sea, nos preguntamos qué factores están promoviendo la llegada de esas vinchucas. sino que también, como les decía, los aspectos sociales, más que nada, tienen que ver, y esto está relacionado con lo que hacemos de extensión y de divulgación, qué es lo que se va generando como conocimiento, adaptándolo al contexto regional, digamos. Eso, por un lado, en relación al proyecto de Chagas. En relación al proyecto de Dengue, estamos incorporadas dentro de este proyecto macro que tiene el IBIT y que dirige el doctor Walter Almirón, que es sobre arbovirosis, que es un proyecto transdisciplinar. Y en esa transdisciplina, el papel que tenemos nosotros tiene que ver con lo educativo social. ¿Quiénes participan e interactúan en este tipo de proyectos? Siempre interaccionamos con gente especialista también en el área de educación, por ejemplo. Buscamos asesoramiento con personas del área de comunicación y, por supuesto, el contacto permanente con los programas, porque tenemos que tratar de, digamos, de coordinar. También lo que queremos es que lo que vayamos produciendo sea útil. Entonces, ese es un aspecto que nos parece importante. Y, bueno, también en esto es el soporte y la posibilidad que da a estudiantes para desarrollar sus trabajos de tesina y de tesis final. De hecho, tanto en un proyecto, el de Chagas como el de Dengue, ya hay becarios de CONICET que están desarrollando. Y para FONSI también tenemos becarios para hacer sus tesis doctorales. Más allá de los alumnos que hacen sus tesinas de grado y ayudantes de investigación. Específicamente, mi tema de trabajo es la temática de Chagas, en el norte de Córdoba, puntualmente sobre la ecología del vector. Lo que hacemos nosotros, básicamente, es evaluar algunos factores que estarían, ecológicos principalmente, que estarían promoviendo la llegada de vinchucas a zonas rurales en el norte nuestro, es decir, el departamento de Cruz del Eje y el departamento de Chile. Usamos diversas herramientas, ya que como vamos a evaluar, entre otras cosas, el efecto que puede tener el desmonte y la fragmentación del hábitat, usamos diversas herramientas, que son, por ejemplo, sistemas de información geográfica y lo cruzamos con datos entomológicos. Trabajamos de forma colaborativa con los programas provinciales y nacionales de Chagas. Puntualmente, lo que ustedes pueden ver acá, en la sala de crías, tenemos un laboratorio donde las vinchucas que traemos de campo y que recolectamos en las viviendas o en los corrales o en el monte, traemos aquí para hacerle análisis de infectividad, morfología, fisiología, entre otros aspectos que evaluamos. Nuestro grupo, además de los trabajos de investigación, contemplan trabajos de extensión y divulgación. Y por ello contamos con un grupo, un espacio, que llamamos Edu Chagas y ahora se abrió el otro espacio que es de Edu Dengue, en donde la idea es un poco concientizar a la comunidad acerca de la problemática de Chagas en nuestra provincia, de que es algo que todavía está presente, y un poco tratar de disminuir la distancia o cortar la distancia que hay entre el ámbito académico y las escuelas y la comunidad. Mi trabajo particularmente es toda la parte laboratorio, desde cría de vinchucas hasta lo que sería disección, extrayéndole los órganos y haciendo estudios reproductivos, de lo cual se basó mi tecina, básicamente. Estábamos recién en el proceso de lectura y análisis de información que ya está publicada para poder arrancar con lo que serían los objetivos del proyecto. También participo en actividades de divulgación en el grupo conformado de Edu Chagas y recientemente Edu Dengue, en donde presentamos o tenemos una exposición en la noche de los museos, además de recibir estudiantes de distintas escuelas en la Semana de la Ciencia. En particular, dentro de un proyecto de arbovirosis que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas de CONICET, con un perfil, un tema más relacionado a factores sociales y ecológicos que determinen brotes de dengue en la ciudad de Córdoba. En particular, lo que buscamos con este proyecto es poder evaluar en cierta manera cómo estrategias de comunicación, conocimientos, actitudes, prácticas y percepciones de las personas están en cierta manera influyendo sobre la presencia del vector Aedes aegypti en la ciudad. Trabajamos con metodologías cualitativas y cuantitativas, trabajamos con encuestas, con entrevistas, siempre considerando tanto las viviendas como los centros de salud e integrando las escuelas como un centro, un actor social muy importante en la formación de conocimiento y de conocimiento sanitario. ¿Qué nos podría decir, doctora, con respecto a la vinculación de este tipo de proyectos con el medio? En relación al proyecto que integramos, el proyecto del doctor Almirón de Arbovirus, ahí desarrollamos una parte que consideramos muy importante que tiene que ver con las personas, porque tanto en la problemática de Chagas como la de dengue, las personas son muy importantes, porque depende de su acción o su no acción, el riesgo que puede tener en su entorno de adquirir alguna enfermedad, ¿verdad? Porque si las personas mantienen sus peridomicilios y su interior, digamos, desordenado, juntando cosas, etc., en el área rural donde hay vinchuca, seguramente eso va a favorecer, digamos, la presencia de vinchuca. Igual que para mosquitos, o sea, si las personas no tienen esta actitud y este hábito de no mantener recipientes con agua, tanto a nivel de su vivienda como el trabajo comunitario, bueno, el mosquito se va a desarrollar. Entonces, nosotros tenemos un grupo del cual dirijo trabajando con eso. Y lo que queremos en realidad es partir desde las representaciones sociales que tienen las personas para luego ver qué está pasando. Porque la pregunta que nos hacemos en esta parte del proyecto de dengue es por qué a pesar de las estrategias de comunicación y educación que ha habido a partir de los últimos brotes, sigue habiendo este caso, sigue habiendo brotes y sigue habiendo también, digamos, y que está directamente relacionado, esto que las personas como que no cuidan y sigue habiendo muchos recipientes potenciales criaderos de mosquitos.